Quintana Roo se ha consolidado como un destino en donde puedes practicar muchísimos deportes. No por nada sus escenarios han sido marco de importantes eventos internacionales. Hoy te presentamos a un grupo creado con el objetivo de promocionar y practicar el ciclismo en todas sus variantes, deportivo, recreativo y urbano, desde hace más de 10 años, y convirtiéndose en una asociación civil desde 2007. Tú puedes formar parte de ellos y ser partícipe de grandes aventuras. ¿Cuántos años de conocernos Alberto? Y sobre todo unidos por la bicicleta. Por la bicicleta, más de 15. Más de 15. ¿Y por qué estoy invitando a Alberto? Porque acabo de ver una carrera que hicieron en Campeche. En Campeche, así es. ¿En qué parte de eso? ¿En las zonas arqueológicas? Fue fíjate que en el mero centro de Campeche hicieron un parque para bici que se llama Quinja Extremo y desarrollaron, tiene un hotel, tiene el parque, tiene veredas. ¿En el centro de Campeche? En el mero centro de Campeche. ¿A quién se le ocurrió eso? Pues hay un grupo que se llaman hormigones, un grupo de constructores, y tenían ese terreno. Y ahí, ¿qué hacemos con el terreno? Pues vamos a desarrollar la bici. Y así como nosotros hicimos en esta parte de la península, ellos están desarrollando allá, hay otros grupos en el centro de Yucatán, otros grupos en el sur del estado, por la Unión, Chetumal, Cacao, todas esas zonas. Es un movimiento que ha crecido. Ha crecido mucho en el ciclismo. Por eso quieren hacer ciclovías acá. Y va a ser un éxito. Necesitamos más ciclovías por toda la ciudad y que también los automóviles respeten al ciclista. Lo diferente es que antes nosotros veíamos cómo salían las bicicletas y después los veíamos pasar en otro lugar con otra cámara y después los veíamos llegar a otro lugar. Ahora con las GoPro, ya traen el casco. Y eso es lo que están ustedes viendo en este momento. Yo deseo, Alberto, ven y vamos a platicar esa experiencia porque el grabar los lugares en donde andan con la bicicleta, ustedes lo están viendo. Recorrer nuestra selva en bicicleta es otro rollo. Sí, no, no, es maravilloso. Sí. La verdad es que, bueno, te platico, fue la cuarta fecha del campeonato de mountain bike de la península de Yucatán. ¿Cuarta fecha? La cuarta fecha. ¿Cuántas fechas el año? Cerramos en Playa del Carmen el 15 de diciembre y el año que viene se incorpora a Mérida que no había estado por algunos años, se reincorpora y vamos a tener seis fechas. Entonces tenemos categorías desde los elite, que digamos son los más profesionales y categorías por edad, 30, 40, 20, juveniles, infantiles. Y entonces estamos generando un desarrollo a nivel peninsular porque si lo hacíamos estatal a lo mejor juntábamos 100 o 50. Lo mismo pasaba en Campeche, en Yucatán. En cambio nos hemos unido todos los ciclistas, generamos este campeonato y juntamos entre 200 y 400 ciclistas por competencia. Y es un ambiente muy, muy padre. Hay mucha gente que hacía ciclismo de ruta que ahora ha identificado que se ha vuelto muy familiar, está muy padre y hemos desarrollado algo muy, muy atractivo. Me gusta lo que está sucediendo en Quintana Roo con los maratones, Aeron Mans en Cozumel, todo lo que está sucediendo, los eventos deportivos. Ahorita el voleibol que viene nuevamente a Chetumal, los mundiales. No saben cómo se ponen, qué partidos te avientas ahí. Pero en el ciclismo ahora me encanta porque se combina la bicicleta que me gusta con las cámaras. Entonces pueden ser testigo y puedes andar tú a través de la televisión siguiendo lo que estás viendo con la cámara. Cómo están corriendo, cómo están compitiendo, cómo están disfrutando. La verdad, hay que unirse de veras, enseñan sus hijos a andar en bicicleta. Es muy familiar, conozco familias completas que van a la bicicleta. Entonces, es la cuarta, falta una. Falta una, es en Punta Venado el 15 de diciembre. En Punta Venado, sí. Toda la información del campeonato, tenemos una página cancumbikeraces.com y ahí pueden encontrar, pues desde hace siete años que llevamos el campeonato, el historial de quién han sido los ganadores, los resultados, las convocatorias, las carreras que vienen, dónde van a ser, cómo son... ¿Quiénes son los campeones ahorita los que han destacado? Pues miren, en la Elite tenemos a Arturo García, que es aquí de Cajcún. Él trabaja en la tienda de Plaza Southlet. Él es bicampeón, parece que va por su tercer campeonato, aunque matemáticamente todavía se lo pueden quitar. En la categoría femenil en la Elite tenemos una chica de un equipo que se llama Motor Park. Ella ha sido muy, muy puntual en ir a todas las carreras y esa asistencia la ha hecho pelear, ¿no? El campeonato también hay chicas muy buenas. Y ahí va, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, la categoría 40-49. Está muy, muy cerrada, las puntuaciones están muy juntas y realmente se definen en la... ¿40-49 es la edad? Sí, sí, sí. Fíjate. Sí, tenemos 30-39, 40-49, sub-23, mayores de 60. Tenemos como 5 o 6 señores que ahí van y se la rifan, ¿no? Obviamente las vueltas son, dependiendo la edad de cada quien, si 40, si 30 hacen 4 vueltas, Elite hace 6, 50 hace 3, 60 hace 2, principiantes hacen 2. Entonces es muy acorde a la edad, ¿no? Y al nivel técnico de cada quien. Y, por favor, si andas en bicicleta, usa casco. Ah, claro. No, usa casco. Y si andas en moto, no uses casco de bicicleta. Por Dios, hombre, qué raro. Está hecho para determinada velocidad. Sí, no, a mí me encanta, la verdad, es un... Algo que quiero y quería compartir con ustedes, porque sí el impulso que le debemos dar a la bicicleta, sí el volverlo parte de uno. Aparte, es un ejercicio estupendo. Claro. Sí, 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 es de lo mejor que hay. Y, mira, en la parte como ciudadano, movimiento, movilidad urbana, en la parte turística, los números hablan de 60 billones de dólares a nivel global que generan, tú decías, los eventos como los de Cozumén, todo este tipo de cosas. Entonces, trae mucho más, ¿no? Y con toda esta nueva onda de lo ecológico, de cuidar el ambiente, de la huella de carbono, pues es parte de todo esto, ¿no? Las nuevas generaciones ya vienen con la bicicleta implícita. Sí. Buscando emplear. Entonces, generemos lo más, cuidemos un poquito al ciclista. Yo en las mañanas de repente veo el tráfico como loco por ir a las escuelas las mamás con los niños. ¿Qué pasa? Si las mamás lo llevan en bicicleta, nos olvidamos del tráfico. Sí. Pero es poco a poco, ¿no? Sí. No es algo que no se pueda. Está demostrado que se puede, pero poco a poco podemos llegar. Cuando has visto ciudades en Europa, no se diga hasta Amsterdam y todas esas, donde es la bicicleta, el primer transporte, dices, ¡guau! O en Asia también la bicicleta se usa muchísimo. En Japón. Y la verdad son miles y miles de personas en la ciudad transportándose en bicicleta. Sí, claro, claro, claro. Entonces, aquí deberíamos de haber empezado hace muchos años con un transporte, con avenidas y con facilidades para el ciclista. Y sobre todo, que no tengan miedo de los automóvilistas. Así que amigos taxistas y amigos del automóvil tengan mucho cuidado con el ciclista. Se los encargo mucho porque, la verdad, están haciendo deporte, están haciendo cosas buenas y lo están contaminando como otros. Entonces, Alberto, estamos al pendiente. ¿Cuándo va a ser entonces? 15 de diciembre es la quinta y última fecha del campeonato, Punta Venado Bike Park, a 10 kilómetros de Playa del Carmen, rumbo a Tulum. Es un parque que se ha desarrollado con 30 kilómetros de veredas para bici de montaña. Padrísimo. Padrísimo. Y ahí los esperamos. Viene gente del interior del país. Como ya es fuera de temporada para muchos, viene mucha gente interesada en competir del interior del país. Se va a poner muy bien. Muy padre. Bueno, aparte, tiene medio trampas porque vienes en el Sankme dándole a la bicicleta y entras a una curva y en esa curva hay arena. Cuando entras a una curva con arena, no es la bicicleta y tienes que ir muy a la viva. Y la bicicleta es para los que ya se cayeron o los que se van a caer. Sí, exacto. Entonces, no es el ciclo de caucemas. Pero es muy divertido. Cuídese mucho. Alberto, gracias. Muchas gracias. Te esperamos. Nos vemos y te vemos antes para volver a hacer la invitación para diciembre. Por supuesto. Nos esperamos a todos. No suelten la bicicleta. No la suelten.